La documentación lingüística, ¿qué es y para qué sirve? Para Himmelman 2006 es el campo de la investigación y práctica lingüística sirve para compilar y preservar los datos lingüísticos primarios. Cuando una lengua está en peligro de extinción es el principal motivo para realizar una documentación. Por lo tanto nos acercamos a los datos primarios que son el audio o el video para obtener un corpus de la lengua de estudio. La documentación lingüística es un registro duradero y multifuncional de una lengua. El registro de una lengua se constituye por tres características. Uno, se refiere a varios fenómenos diferentes. El principal es la definición de una lengua. Por ejemplo, los problemas son distintos si la tarea es definir la oposición de lengua o dialecto. Dos, la facultad cognitiva del ser humano, es decir, de cómo el ser humano adquiere la lengua en su contexto y práctica social. Tres, campo de una investigación científica, se enfoca en el estudio de una lengua para su análisis científico en la sintaxis y morfología. La documentación lingüística como una gran variedad de usos. Dentro de estas dos características se encuentra la toma de decisiones para la planificación lingüística. En este apartado tenemos que definir el tema central de la lengua de estudio para desarrollar un corpus de investigación. En cuanto a la preparación de material educativo o análisis del grupo de problemas en teoría sintáctica, obteniendo el corpus de estudio de la lengua del tema que se trabaje, se diseña el material didáctico para beneficio de la comunidad y de la población en general. ¿Para qué sirve la documentación lingüística? Desde la perspectiva lingüística existen tres razones para documentar una lengua. Cuando está en peligro de extinción y tienen pocos hablantes, es necesario hacer una documentación para aprovechar al máximo los recursos que cuenta con la comunidad y es necesario tener en cuenta los saberes locales, la tradición oral y las costumbres, tradiciones. Y esto nos permite obtener una base de datos que más adelante nos entendremos como un acervo de corpus de la lengua de estudio. Formato básico para la documentación lingüística. Tenemos datos primarios, el registro de eventos comunicativos, es decir, la base de datos léxicos de una lengua, muestra de comportamiento lingüístico, cómo se comporta la lengua dentro de la comunidad de estudio, conocimiento de metalingüístico, esto nos permite paralizar gramáticas o diccionarios. Y las herramientas o recursos que se necesitan para realizar un estudio audio o video, y es lo que nos lleva a la interacción lingüística o metalingüística de una lengua. Metadatos. Los metadatos se requieren de dos niveles. Primero, la documentación en su conjunto requiere metadatos sobre el proyecto durante el cual se compilaron los datos, incluida la información sobre el equipo de trabajo en el proyecto y objeto de la documentación, es decir, que el tema central de la investigación se recopilan los datos posteriormente para realizar un análisis y transcripción de los datos recabados en cierto contexto del tema que se está investigando. En segundo, cada sesión o segmento de datos primarios debe ir acompañada por la siguiente información. Nombre único para la sección, lugar y fecha de grabación de los datos, quién fue grabado, quién hizo la grabación y el equipo de grabación que se utilizó, indicación de calidad de datos, especificación de quién tiene acceso a los datos, breve caracterización del contenido de la sesión y las ligas entre los diferentes archivos que en conjunto constituyen cada sesión. Esta es una serie de requisitos que debe contener el registro de una investigación en cierto contexto lengua. Convidad, más que nada, esos son los principales requisitos que tiene que tener una base del metadato. Los metadatos facilitan el acceso a una documentación o un registro específico dentro de la misma. Esto quiere decir que los metadatos tienen un cierto contexto como acervo bibliográfico en la documentación de una lengua. Y por otro lado, también tiene una función organizativa. Definen la estructura de un corpus que a su vez ofrece las bases para distintos procedimientos. Entonces, este quiere decir que puede tener una cierta cantidad de temas o base de datos en lengua, en cierto contexto a análisis de realizar, ya sea en gramáticas, o su estructura morfológica de una lengua. Entonces, lo que es los metadatos nos permiten tener acceso a la estructura del corpus de una lengua y nos facilita para obtener una información rápida. Para Boas, en el trabajo como campo que ha realizado en la lingüística antropológica, se ha enfocado más en la grabación de los eventos de habla. Y otro de los principales labores que realiza la antropología lingüística es el registro y la interpretación de la literatura local, es decir, cómo es el proceso de desarrollo de una lengua y en la cultura en un ámbito, comunidad, local y cultura, el proceso de la interpretación de saberes locales y costumbres.